Este día, miembros de las diferentes divisiones de la Policía Nacional Civil fueron atendidos en los centros de salud para aplicarles la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, jornada que fue inspeccionada por el ministro de Salud, Francisco Alaví. Son 180 personas las que van a ser vacunados en este punto, específicamente de nuestra lista priorizada, la Policía Nacional Civil, para poderle dar esa protección a todo el equipo de salud que ha venido brindando ese apoyo en la logística, esa primera línea que ha venido dando esas atenciones a la población salvadoreña y que sabemos que tenemos un personal de primera línea no sanitario. Otros de los puntos de vacunación fueron la Unidad Comunitaria de Salud Familiar del Puerto de la Libertad, Zaragoza, el Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar, Dr. José Antonio Saldaña, el Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum, la Unidad Médica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en San Jacinto, entre otros. Para seguir trabajando y atendiendo a la gente, ya sin temor a contagiarse y llevar esta enfermedad a nuestros familiares, ya ahora más contentos, más seguros y agradeciendo al gobierno por lo que ha hecho por nosotros. Y así vamos a evitar más contagios en nuestra familia, ya que nosotros permanecemos diariamente en las calles trabajando, andamos mezclados entre el público en general. El proceso de vacunación ejecutado en esta ocasión con dosis de la farmacéutica Pfizer, a las cuales accedió El Salvador vía mecanismo COVAX, es sencillo, ágil y con una atención especializada desde el prechequeo, información, registro, vacunación y observación. El gobierno de El Salvador recibió 51.480 dosis de esta vacuna el pasado lunes y con las que se inició el proceso de inmunización del personal de la PNC, Fuerza Armada, Bomberos, Protección Civil y Maestros.